El planeta tiene límites y que debemos de responder a esos límites y mucho, mucho de lo que impacta el medio ambiente está relacionado con la producción y el consumo de alimentos. Es la responsabilidad de asumir nosotros también lo que nos corresponde en la parte en la que podemos desde los diferentes ámbitos aportar. Si yo como consumidor estoy consciente de todos esos recursos que se utilizaron para producir un alimento que yo termino botando, no estoy botando solo el alimento, estoy botando todos esos recursos que se utilizaron, estoy echando a la basura. Bueno, mi nombre es Cindy Hidalgo Víquez, yo soy docente e investigadora de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica y, bueno, en este caso específico voy a conversar de este tema debido a que yo participo en la red costarricense para disminuir pérdida y desperdicio de alimentos y desde la Escuela de Nutrición se han gestado importantes acciones y proyectos relacionados con la alimentación sostenible, saludable y en realidad en general hacer acciones que promuevan un bienestar tanto para la persona como para el ambiente desde la perspectiva de alimentación y nutrición. Todos hemos escuchado la alimentación saludable y sabemos lo que es la alimentación saludable. Tenemos, es más fácil imaginarse lo que es la alimentación saludable, pero entonces hablemos un poquitito de lo que es la alimentación saludable y la alimentación sostenible. Ok. Bueno, la alimentación saludable se refiere a que una persona logre cumplir el objetivo de requerimientos nutricionales que le vayan a favorecer su estado de salud general, ¿verdad? Su estado nutricional. Entonces son alimentos que proveen una cantidad de nutrientes adecuada, que contribuyen, no lo debemos de ver como alimentos, sino en general la alimentación como tal va a promover que las personas estén saludables, que sus requerimientos de nutrientes sean llenados y que en general tengan un bienestar, ¿verdad? A eso se refiere la alimentación saludable. Costa Rica tiene una larga historia en cuanto a alimentación saludable. Nosotros desde hace muchos años tenemos guías alimentarias con las que se educa la población con respecto a cómo debe ser su alimentación. Es un círculo que simula un plato y está dividido en proporciones de acuerdo a los grupos de alimentos que hay que consumir. Entonces por la parte de alimentación saludable no tenemos, por decirlo así, problema porque tenemos definidas bastantes acciones y políticas. Con respecto a la alimentación sostenible, pues es un tema relativamente reciente, ¿verdad? Desde que nos hemos dado cuenta que el planeta tiene límites y que debemos de responder a esos límites y mucho, mucho de lo que impacta el medio ambiente está relacionado con la producción y el consumo de alimentos. Entonces de ahí ha surgido toda la tendencia de que la alimentación no solo debe ser saludable, sino que también tiene que ser sostenible, ¿verdad? Yo tengo que, con mi alimentación tengo que responder no solo a mis límites saludables, sino también a los límites planetarios. Y eso implica que como consumidor, ¿verdad? Aquí el programa me imagino que lo ve gente de todo tipo. Entonces, como consumidores, porque todos en alguna medida somos consumidores, tenemos mucha responsabilidad en la selección de alimentos que hacemos y el manejo posterior que damos a los alimentos. Si es productor de alimentos, todavía más, ¿verdad? Porque además de su responsabilidad como consumidor, tiene responsabilidad en la parte de producción. Y los que comercializan y están vinculados con toda la cadena agroalimentaria, pues tenemos más responsabilidad que la parte de consumidores. Pero como consumidores debemos de tener claridad, ¿verdad? De cómo hacemos esa selección de alimentos, qué tenemos que considerar a la hora de escoger o decidir a quién le compro, a quién no le compro, qué compro, qué no compro, ¿verdad? Entonces, todos esos factores se han vinculado con ese término de alimentación que ya no solo tiene que ser saludable, sino que además se está proponiendo que tiene que ser sostenible. Como para tener un poquito más la idea más concreta de qué podríamos estar hablando cuando estamos hablando de sostenibilidad, ¿verdad? Entonces, me gustaría que se pudiera referir, por ejemplo, a consumir los alimentos cuando son alimentos locales, cuando son alimentos de temporada, fijarse en las fechas, digamos, como una generalidad. Más adelante ya podemos concentrarnos un poquito más en eso. Bueno, varios de los elementos que se tienen que considerar para poder elegir alimentos que me vayan a favorecer en la parte saludable, pero también en la parte de sostenibilidad está algo muy básico, que es tener claridad de dónde viene el alimento. ¿Qué tanto camino tuvo que recorrer ese alimento para llegar hasta donde yo lo voy a comprar? Y si es un alimento producido localmente, ¿verdad? O si es un alimento que viene de muy largo, porque todo el transporte que se genera a partir de la comercialización de alimentos genera muchísimo, muchísimo impacto ambiental. Entonces, lo que se promueve es que sean alimentos que estén en un circuito más cercano, ¿verdad? Que ojalá usted los compre en la Feria del Agricultor, que generalmente nos aseguramos que son productos que son sembrados o producidos en nuestro país o incluso en nuestra misma localidad, ¿verdad? Si yo conozco de un vecino o sé de algún familiar que está produciendo algún alimento, pues apoyarlo en comprarle los alimentos porque son alimentos que se han producido cerca y no tienen que recorrer todo ese camino que puede generar tanto impacto al ambiente. Obviamente, desde la parte saludable, las frutas y vegetales son los alimentos por excelencia que tienen una mayor densidad de nutrientes, que son los que más aportan vitaminas y minerales. Entonces, nos favorecen mucho la salud. Las leguminosas como frijoles, lentejas, garbanzos y arvejas también ya están reconocidísimos como alimentos súper beneficiosos y todos esos tipos de alimentos uno los consigue en lugares como la Feria del Agricultor. Las grandes cadenas de comercialización generan impacto por toda la importación y traslado de alimentos, pero también tienen estándares de calidad que no siempre son necesarios, por decirlo así, ¿verdad? Hay toda una tendencia de alimentos perfectos. Entonces, si el tomate no es el más rojo, más redondo y más grande, a la gente le da como temor, ¿verdad?, a consumirlo. Y en realidad, un tomate que no tenga una forma perfecta, una zanahoria que en vez de una punta tenga dos, o que sea más gordita de lo que uno esperaba o algo así, eso no tiene ningún efecto a nivel de la composición nutricional del alimento. Entonces, esa es otra cosa que tenemos que considerar, porque a veces hay muchísimos desperdicios de alimentos, los productores o en las cadenas de comercialización tienen que desechar muchos alimentos, simple y sencillamente porque no se veían tan perfectos como se esperaba para el consumidor, ¿verdad? O en esas cadenas de comercialización donde ni siquiera se los reciben a los productores, muchas veces porque no tienen, no son todos estandarizados, ¿verdad? Y para poder estandarizar producciones de alimentos, los alimentos son súper variables y nacen de diferentes formas, ¿verdad? Entonces, para poder estandarizar eso de que todos los tomates se vean iguales, que todas las zanahorias se vean iguales, eso tiene una implicación a nivel de agroquímicos, de sistemas de producción que no van muy acorde con la parte de sostenibilidad. Entonces, esa parte es sumamente importante considerarla. No tienen que ser alimentos perfectos, no tienen que ser los más lindos y preciosos. Ahora, si usted ya ve el alimento con un color extraño, con un olor extraño, ahí sí, porque ahí ya estamos hablando de otra cosa que es la inocuidad. La inocuidad se refiere a que el alimento no me vaya a causar ningún daño, ¿verdad? Entonces, si usted ya ve raro el alimento en el sentido de que está como, o que se ve arrugado o se ve feo, eso sí ya no es comercializable y no se debería de consumir. Entonces, la parte de inocuidad también está muy relacionada con la pérdida y desperdicio de alimentos, que está muy relacionada con la parte de sostenibilidad. Entonces, como consumidor, también yo tengo que mantener la parte de manipulación de alimentos. Entonces, en el hogar, por ejemplo, muchas veces hay que botar alimentos porque no se guardaron como se tenían que guardar, no se encenaron o en la refri, tal vez no se ubicaron en la parte, en el espacio del refrigerador. ¿Por qué debemos practicar la nutrición sostenible? Bueno, debemos practicar la nutrición sostenible porque el planeta está alcanzando ya sus límites, esos que hablábamos antes. El impacto que generan los alimentos como tal en el ambiente está provocando que esos límites se alcancen rápidamente. Entonces, pues tenemos la responsabilidad de asumir nosotros también lo que nos corresponde en la parte de, en la que podemos desde los diferentes ámbitos aportar. Sí, es necesario que todos pongamos de nuestra parte porque no se vale como que unos sí pongan y otros no. Y entonces, por eso es que es muy necesario que la alimentación, no solo yo me preocupe que me vaya a favorecer mi salud, sino tengo que pensar más macro, más en todas las demás personas que confiamos en este planeta y saber que realmente lo que yo consumo tiene un impacto para el planeta. ¿Qué hay que pensar? Por ejemplo, cuando uno compra un alimento, ya hablamos de que viene por una cadena de comercialización que el transporte genera un impacto a nivel ambiental. Pero también tenemos que pensar que para producir ese alimento se usaron recursos que son muy limitados en este momento en el planeta. Por ejemplo, agua. Se utiliza mucha agua en la producción de alimentos. Se utiliza mucho recurso humano. Se utiliza tierra. Sean alimentos que se siembran o sean, por ejemplo, productos cárnicos que igual ocupan un espacio, los animales para estar y para alimentarse y todo. Entonces, todos esos recursos se utilizan en la producción de alimentos. Imagínense lo que es. O sea, si yo como consumidor estoy consciente de todos esos recursos que se utilizaron para producir un alimento que yo termino botando. No estoy botando solo el alimento. Estoy botando todos esos recursos que se utilizaron. Estoy echando a la basura el impacto en el transporte. ¿Verdad? Estoy echando a la basura los agroquímicos que se utilizaron, que ojalá no se consuman alimentos con muchos agroquímicos, pero en realidad sí se consumen. Entonces, todo eso generó un impacto importante y de ahí es que entonces se ha hablado de que mi alimentación tiene que ser más consciente. Yo no puedo solamente pensar en que me vaya a favorecer mi salud, sino que además tengo que preocuparme por todos esos recursos que impactan el ambiente de una u otra manera y que terminan relacionándose con lo que yo decidí, porque es una decisión, con lo que yo decidí comprar y consumir. Esto me lleva a preguntarle entonces ¿quiénes podemos tomar parte en la nutrición sostenible? Bueno, los actores vinculados con la nutrición sostenible son muchísimos, muchísimos, muchísimos. Como les decía, como con todos, todos de una u otra manera somos consumidores de alimentos. Entonces, por supuesto que todos tenemos una responsabilidad desde la parte de consumo. A nosotros, en diversas investigaciones, nos han pasado cosas que yo diría que nos desilusionan, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en un estudio que hicimos en algunos servicios de alimentación, uno veía que el arroz es uno de los alimentos que más se desperdicia en plato en algunos servicios de alimentación. Y entonces, cuando empezamos a indagar, nos decían, no, es que yo no me lo como, pero igual lo pido porque igual me lo cobran, ¿verdad? Y eso es una cuestión muy de conciencia, es una cuestión muy de educación, muy de, yo como consumidor, tener claro que no debo hacer ese tipo de acciones. Hay un objetivo de desarrollo sostenible que es el 12, que se vincula con la producción y consumo sostenible de alimentos. Entonces, eso nos toca a todos, nos toca a todos en la parte de consumo, de que nos tenemos que informar, tenemos que estar muy claros de la responsabilidad que tenemos en ese sentido y también esa información en la línea de conocer el origen de los productos, cómo se comercializan, ¿verdad? Toda esa parte que tal vez uno simple y sencillamente llega a un lugar, coge un alimento y no se preocupa por pensar en nada con respecto a ese alimento. Eso es lo que promueve la alimentación sostenible, que yo me preocupo un poquito más por conocer el origen del alimento, la producción, qué tanto camino recorrió y también otras prácticas relacionadas. Por ejemplo, otra cosa muy importante es el empaque. Ese alimento, cómo viene empacado. Después de que yo le quite el empaque al alimento, ¿qué va a pasar con ese empaque? ¿Qué manejo se le va a dar al empaque del alimento? Entonces, también hay toda una tendencia en cuanto a empaques más sostenibles, más saludables. Probablemente han visto fotos del supermercado donde ya no vienen en bolsas los alimentos, sino amarraditos con un hilito, como en puñitos, ¿verdad? Entonces, son tendencias que hay porque no es solo, como les decía antes, no es solo el alimento como tal, sino todas las cosas que se asocian a la comercialización de ese alimento. Y involucra también en los hogares, ¿verdad? En casa, no solo como consumidores, sino a la hora de la preparación de los alimentos, también, ¿verdad? Tener ese cuidado. Sí, en las casas es muy importante. Toda esa parte, ¿verdad? El consumo incluye la parte del hogar. Entonces, poder darle un buen uso desde la parte de alimentación sostenible y saludable, ¿verdad? Nosotros también hemos tratado de relacionarlo un poco, por ejemplo, vamos a ver, si usted recocina un alimento, ya eso es difícil dar más delgado, pero si usted recocina un alimento o la cocción no se llevó a cabo de la mejor manera, ese alimento pierde nutrientes. O incluso si el almacenamiento no fue el correcto, ese alimento pierde nutrientes. Entonces, ya no me va a generar los beneficios que potencialmente me podía generar antes de eso toda la manipulación en el hogar, pero también obviamente están vinculados a la parte de alimentación sostenible toda la cadena agroalimentaria, desde el que produce el alimento, el que lo comercializa, el que lo vende, el que lo compra, ¿verdad? Todos estamos muy relacionados con la cadena agroalimentaria y con toda esa parte de comercialización que ocurre, porque es muy difícil, o sea, es casi utópico pensar que yo le compro directamente al que lo produce. Generalmente hay intermediarios en la cadena de comercialización y entonces todos estamos de una u otra manera vinculados. A lo largo de la cadena agroalimentaria se pierden muchos alimentos. Se desperdicia más o menos un tercio de los alimentos que se producen y hay muchas personas con hambre. Entonces, hay una estimación en Latinoamérica de que más o menos se desperdician, perdón, que en Latinoamérica hay más o menos 34 millones de personas con hambre, pero con lo que se desperdicia en Latinoamérica podríamos alimentar más o menos 300 millones de personas. O sea, podemos alimentar 10 veces prácticamente las personas que tenemos con hambre en la región y eso es muy preocupante, muy, muy preocupante. Esa parte de sostenibilidad también involucra la parte de derecho a la alimentación que es un derecho humano que está consolidado. Entonces, todas las personas tenemos derecho a una alimentación que me genere salud, ¿verdad? Tener acceso y disponibilidad a los alimentos, eso es muy importante. Entonces, es como una paradoja entre lo que estamos desperdiciando, lo que se está votando versus las personas que tienen hambre y estamos hablando a nivel regional, ¿verdad? Estamos hablando a nivel... Hola, bienvenidos y bienvenidas a un video más de la Oficina de Benestar y Salud. Hoy hablaremos de esa ayuda que usted puede brindar en momentos de crisis, ya sea por enfermedad o por accidente. Me estoy refiriendo a los primeros auxilios. Usted hoy aprenderá sobre tres conceptos fundamentales. ¿Qué son primeros auxilios? ¿Cómo se deben de brindar esos primeros auxilios? ¿Y cuáles son los objetivos de los primeros auxilios? Quédese con nosotros. Empecemos. Se preguntará usted ¿qué son los primeros auxilios? Se entiende por primeros auxilios el abordaje y cuidado inmediato que se le brinda a una persona que ha sido víctima de alguna herida o de repente afectada por alguna enfermedad. Es importante que tenga presente que los primeros auxilios solo buscan estabilizar a la víctima, pues es en el hospital donde el paciente encontrará la solución de su problema de salud. ¿Cuáles son los objetivos de los primeros auxilios? Prácticamente lo podemos resumir en preservar la vida de la víctima, evitar si agraven más las lesiones y ofrecer un traslado rápido y seguro al centro hospitalario. ¿Cómo se deben de brindar los primeros auxilios? se preguntará usted. Estos deben ser rápidos. Significa que debe responder pronto al llamado de auxilio de quien lo necesite. Identifique cuál es su problema. Busque la ayuda si lo amerita y más importante todavía, mantenga la calma. Brinde la ayuda según su capacidad. Si no sabe qué hacer, no tome ninguna acción, ya que puede provocar un daño mayor a la víctima. Solamente active el sistema de emergencias. Muchas gracias por acompañarnos. Nos esperamos en nuestros próximos segmentos. Quedamos atentos a sus opiniones y sus preguntas. Hasta pronto. De lo que ustedes han podido estudiar en Costa Rica, por ejemplo, qué es lo que más se está desperdiciando o en qué momento de la cadena es donde las personas estamos desperdiciando más alimento. Si lo han podido determinar así, ¿verdad? Cuénteme usted más bien. Sí, bueno, Costa Rica ha hecho algunas mediciones a lo largo de la cadena agroalimentaria para determinar qué tantos alimentos se desperdician. Hay dos términos que hay que tener claridad qué significan. Uno es la pérdida de alimentos y otro es el desperdicio de alimentos. La pérdida de alimentos se da mayormente en la parte de la cadena de producción y comercialización como tal y el desperdicio se da más en la parte de consumo. entonces en realidad la mayoría de esos alimentos que se producen y se pierden es en la parte de producción, ¿verdad? Sin embargo, ahí tal vez no tenemos tanto impacto todos porque eso va más relacionado con el manejo que se da en la cosecha, post cosecha, toda la parte comercial de la distribución de alimentos y venta y todo eso. Nosotros, digamos, la mayoría estamos más relacionados con la parte de desperdicio. Yo no sé si recuerdan a uno antes le decían tiene que comerse todo lo que está en el plato, ¿verdad? Y no lo dejaban, Dios libre no dejar algo en el plato. Eso es, vamos a ver, es interesante porque en realidad usted no es que usted se tiene que comer todo lo que está en el plato, es que usted tiene que servirse lo que usted necesita comer de acuerdo a sus necesidades nutricionales, ¿verdad? Entonces, es como, es clarísimo que usted no debe desperdiciar, no debería quedar nada en el plato, pero no entrando en el juego de que le servir mucho, se lo comen, se come mucho, ¿no? Sino que seamos más conscientes de que lo que llegue a nuestro plato sea realmente lo que nos vamos a comer porque es lo que necesitamos comer y es lo que nos va a beneficiar. Ahí es donde unimos toda la parte de saludable con sostenible, ¿verdad? Pero, sí, el mayor precio se da aparte de producción de alimentos como tal. Hay muchos problemas como los que mencionaba anteriormente, por ejemplo, de qué tanto pierde un productor porque su cosecha no es perfecta y qué estándares le están poniendo en ciertas cadenas de comercio. Pérdidas por, puede ser, por mucha lluvia, poca lluvia, por plagas, por un montón de situaciones que pueden estar relacionadas con que se pierdan los alimentos o incluso el mal manejo pues cosecha, ¿verdad? Que apilaron muchas frutas o muchos vegetales en un mismo camión y se estriparon, cosas de ese tipo. Ajá, pero a propósito del ejemplo que usted nos estaba dando de cómo hace todo lo que está en el plato porque hay chiquitos con hambre, ¿verdad? Eso también lo que una le decía y de cierta forma pues sí es cierto. Yo estaba pensando que a ver, tal vez no solo es, bueno, no solo es por eso sino que probablemente el adulto tal vez al decir también eso sabe lo que cuesta comprar la comida y que eso es otra cosa que podemos tomar en cuenta, ¿verdad? Digamos, es aprovechar para no perder lo que habíamos invertido comprando ese alimento. Sí, claro. Los alimentos tienen un costo que eso es otro tema muy interesante relacionado con la parte de sostenibilidad. Por ejemplo, aprovechar alimentos de temporada que generalmente son alimentos que son más baratos y como están de temporada especialmente si son frutas o vegetales generalmente son más ricos, ¿verdad? No es lo mismo una manga de verano que una manga de invierno por ejemplo y no es el mismo precio tampoco. Entonces, claramente las familias tienen que tienen que acomodar su presupuesto y eso va muy ligado a la parte de compra de alimentos a preferir alimentos que están de temporada que son más más ricos generalmente y son más baratos pero también hay otra parte muy importante que es el aprovechamiento máximo del alimento por cuestiones culturales tendemos a pensar que hay partes de los alimentos que no se consumen y eso entonces también lleva a que podríamos estar aprovechando más los alimentos por ejemplo semillas, cáscaras, hojas y el caso típico que hemos estudiado en la escuela de nutrición son las hojas de remolacha que se comen que son muy ricas que se pueden hacer en picadillos se pueden hacer en sopas en varias preparaciones y a la gente le parece raro comerlas o las semillas de ayote que se tuestan y es como comer maní por decirlo así entonces ese tipo de aprovechar al máximo todos los alimentos eso también es importante en eso si se está haciendo un gran trabajo y en un TCU que hay en la escuela de nutrición con respecto al rescate de tradiciones alimentarias que por cierto las tradiciones alimentarias tienden a ser más sostenibles entonces el hecho de consumir preparaciones que típicamente hemos consumido eso también es importante y contribuye a la parte del ambiente y se ha hecho todo un trabajo por tratar de generar recetarios y cosas así con respecto a cómo aprovechar al máximo los alimentos y todas esas partes que tal vez pensamos que no son comestibles y que realmente si se pueden aprovechar además son muy nutritivas porque las hojitas tienden a ser muy nutritivas por ejemplo o los tallos no son los huevos y que no son la broma o los Gracias por ver el video.